Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers Siege World for Cybertron Optimus Prime versión de 35 aniversarios Vamos con las imágenes, aquí podemos verlo en modo robot, aquí podemos verlo en modo vehículo, es un camión semi-trailer Cybertroniano precisamente inspirado en el Freakliner FL86 que se transformaba en G1, aquí podemos verlo nuevamente en modo vehículo bueno aquí está nuevamente en modo robot, bueno aquí en modo vehículo visto desde atrás, desde el costado derecho bueno aquí está en modo robot de frente y aquí en modo vehículo visto desde el costado izquierdo por atrás bueno aquí nuevamente en modo robot, bueno ahí podemos verlo nuevamente en modo robot con su cañón y su hacha y bueno esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao